Aquí estamos pasando el tiempo, el rato, como se puede. La verdad es que es algo que nos ha pillado a todos por sorpresa y que es una situación excepcional, pero al final es lo que hay. Tienes que seguir unos parámetros y unas premisas y es lo que estamos haciendo aquí en casa. En cuanto al tema de diversión o desconexión, yo con mi hermano, que tengo un hermano pequeño, jugamos a la Play, jugamos a juegos de cartas, con toda la familia, al Monopoly, vemos la tele, hacemos ejercicio juntos. Haces ya videollamadas con tus amigos, tu novia. Más o menos se pasan los días así, dentro de lo que cabe rapidillos. Yo estoy deseando que estoy contando los días para poder volver a salir a la calle, poder tocar un balón de fútbol, sobre todo en un campo con mis compañeros. Y ojalá poder acabar la competición y conseguir otro título de liga, si es posible, porque como estamos ahí arriba, pues aún tenemos posibilidades, está claro. que como no se sabe qué va a pasar, pues aquí estamos aún, nos tienen ascuas, por así decirlo. Estamos aquí que no sabemos qué va a pasar, unos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces estamos aquí en el borde del abismo para saber qué pasa, qué no pasa, que si se va a jugar, si no se va a jugar, si se va a acabar, si va a haber ascensos, si va a haber descensos, hablando ya de, también incluso de primera y segunda división, nuestra categoría no hay ascensos, pero si hay descensos, si hay una copa de campeones que te clasifica la Juve, es que no sabemos nada, estamos aquí todos a la espera a ver qué pasa y ojalá salga pronto, está claro. Parece, quizás para desde fuera, a lo mejor no lo sé, pero quizás parezca que es una aplicación que es una tontería a lo mejor, pero yo creo que todos nos hemos concienciado dentro del equipo y al final hemos conseguido el título por eso, porque aparte de que hay que dar ejemplo también fuera del campo, pues es algo, una aplicación súper interesante, que te habla sobre cosas como cuando finalices tu carrera deportiva, qué puedes hacer, te ayuda a meterte en el mundo de las finanzas, sobre el dopaje, sobre tu juego, sobre tu imagen, o sea, es una aplicación que te ayuda a quizás poder llevar tu vida de una mejor manera siendo futbolista o siendo cualquier deportista, para que en nuestro caso es el fútbol, está claro, y entonces es bastante interesante y toca todos los temas que he comentado y al final es algo interesante y yo creo que ese premio es merecido porque nos hemos esforzado todos y además es algo que yo creo que es de estar orgullosos, está claro. La Yauldic ha sido una experiencia única que con el tema este, pues a ver si se puede ojalá repetir, volver a jugar, porque la verdad que, como ya dije en otras entrevistas, ojalá mucha gente pueda vivir lo que nuestro equipo ha vivido, está claro, yo estoy seguro de que mucha gente desearía vivirlo. Y otra circunstancia más de la aplicación esta de haberle dado tanta caña es que tal y como está la situación, pues quién sabe cómo va a quedar la liga, cómo va a quedar la cosa y quién sabe si podemos volver a jugar otra vez la Yauldic el año que viene. Hemos metido más motivos aún si cabe para, si todo queda así, pues intentar volver a jugar el año que viene. Está claro, cualquier futbolista que entra en la cantera o cualquier futbolista pequeño pues quiere llegar a ser futbolista profesional y si es más en el Zaragoza, en clubes de tu ciudad, que ha estado apoyándote desde siempre, pues al final tienes todas las ganas del mundo de que empiece, de dar el máximo de ti, de devolver la confianza y dejarte todo por esta camiseta. Y yo creo que a ver si se arregla todo esto y el año que viene pues llega lo antes posible y así poder disfrutarlo. Sí, sí, eso es. Y es de agradecer, es de agradecer porque como ya se sabe, pues en su tiempo subieron Guti, subieron Delmas, subieron Nieto, casi siete personas, subió Soro, subió Clemente y pues ahora me ha tocado a mí y solo tengo que dar palabras de agradecimiento al club, a todos los entrenadores y compañeros que han hecho posible que cumpla este sueño. Y ahora pues a darlo todo y a ver si se arregla la situación, está claro. Yo desde que creo que se encadetes, cuando Pedro Suñón contacta contigo para que eches una mano en el torneo, y la verdad que es una pena porque al final estás con tus compañeros, viendo chavales disfrutar del fútbol, es un día muy bonito en el que compartes con entrenadores del club, con tus compañeros de equipo, con compañeros de otro equipo, con chavales que ven, que ves que disfrutan del fútbol y al final es un día muy bonito que por la situación en la que estamos no se va a poder celebrar. Ojalá esto se acabe pronto y el año que viene podamos disfrutar de ello o las siguientes ediciones. Pedirles sobre todo paciencia y agradecerles todo el apoyo que están dando tanto a nuestro equipo, al División de Honor, como al primer equipo, porque es de admirar. Yo me voy a centrar más en lo que es mi equipo y simplemente son palabras de agradecimiento por lo que nos han ayudado durante estos dos años, que mucha parte, a lo mejor de haber conseguido lo que hemos conseguido, también es gracias a ellos, al haber sentido ese apoyo que nos han dado y pues eso, que mucho ánimo y paciencia en esta situación tan difícil.